Bienvenidos a un nuevo video Como muchos me conocéis como Mega Covers pero mi nombre es Alejandro y quería daros las gracias porque ya somos mis suscriptores del canal creo que ya somos mil diez a lo mejor ya Quería tener un detalle con todos vosotros Quería sortear unas colas de rata y un 014 que lleva a 3000 metros y un hilo que uso yo bastante y las colas de rata las que siempre suelo usar yo y nada para entrar a suerte tenéis que dejar un comentario aquí en el video este diciendo participo está suscrito al canal y darle a me gusta a la pagina de Facebook que he hecho del canal para que todo el mundo esté informado y poniendo cositas por ahí también que puede ser algo interesante y muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando la verdad que me anima a seguir grabando y mostraros lo que es el diario de la pesca la verdad que no suelo pillar mucho pero bueno intento mostrar mi pasión que es surcasting y nada un saludo y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video